Pucha, qué lindo es Córdoba, en primavera, yo quiero hacerme un rancho sobre sus sierras Y luego me iré a Santa Cruz, qué linda es mi patria, y luego me iré a Santa Cruz, qué linda es mi patria Mi patria está orgullosa, porque en su ojal, llega un bello jardín, que es Tucumán Y luego me iré para Santa, qué linda es mi patria, y luego me iré para Santa, qué linda es mi patria San Luis, San Juan, Mendoza, Formosa y Jujuy, La Pampa, Neuquén, Río Negro y Chubut En Chaco, mis tiones y mi santa fe, son tierra del fuego, forman un vergel, amasadita y cabra Sobre tus sierras, hermosa Catamarca, tranquila y buena, y luego me iré para Corriente, qué linda es mi patria Y luego me iré para Corriente, qué linda es mi patria El Chaco es el ejemplo, el buen riojano, que dio toda su sangre por sus hermanos Y luego me iré para Entre Ríos, qué linda es mi patria Y luego me iré para Entre Ríos, qué linda es mi patria San Luis, San Juan, Mendoza, Formosa y Jujuy, La Pampa, Neuquén, Río Negro y Chubut En Chaco, mis tiones y mi santa fe, con tierra del fuego, forman un vergel, Santiago y Buenos Aires Qué cosa linda, qué linda es mi patria A mi Argentina, y luego me iré por el mundo, gritando, gritando Qué linda es mi patria ¡Eh, pa, eh, pa, amigos! No lo tomen a mal Pero Mendoza es cosa seria, no hay tierra rendidora como esa Les aconsejo ceder una vueltita por allá. No les va a quedar ganas de irse más. Vea, será como usted dice, pero no se la cambio por mi catamarca. ¿Pero de dónde va a comparar? En mi provincia tenemosthat para regalar y darle de comer a todos ustedes. Si sabía, te encargaba un lomito. Vela mía, ¿no sobra tanto el maíz que se lo tiramos a los chanchos? Claro, porque no tiene papel picado. ¿Y de Córdoba? ¿Qué me dicen de Córdoba? ¿Y qué son todos córdobeses? Ahí sí que lo tenemos todo. Va, 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 va. Las cataratas del Iguazú vienen de todo el mundo para admirarlas. Y yo nací ahí nomás. Entonces te ahorraste el pasaje. ¿Y vos de dónde sos? ¿Cómo y todavía lo preguntás? No te diste cuenta donde soy pipistrilo con esta pinta. Porteño de la capital federal. Y cuando se habla de los porteños todo el mundo se saca el sombrero, ¿estamos? ¿Todavía me quieren cargar? ¿Pero a quién le ganaron ustedes? ¡Pajuerano! ¿No saben que al lado nuestro no tienen nada que hacer? ¡Poder! ¡Qué tantas pavadas de Mendoza, que los chanchos y que las cataratas de Don Iguazú! ¡Pavadas, estás diciendo vos! Bueno, bueno, ¿para qué andar discutiendo si al fin de cuentas somos todos argentinos? ¡Es verdad! Y es tan linda nuestra patria que no importa el lugar en que hayamos nacido para sentirnos orgullosos de ella. ¡Atención, conscriptos! ¡En doble fila formen! En Santiago, ¿de qué trabajás? Tengo una estación de servicio. ¿Toda tuya? Toda mía. ¿Entonces sos un tipo de plata? No, no mucha. Y la que tengo me la gané a fuerza de trabajo, trabajo y más trabajo. Bueno, bueno, no hable más de trabajo que me fatigo. Además, estudio música. Quiero ser compositor. ¡Qué casualidad! Yo también tengo un tío que es compositor. ¿Folclórico? No, de caballo. Para eso no hay que saber música. ¿Ah, no? ¿Y cuándo hay que mandar un caballo al bombo? ¿Cómo usted cree que el bombo se toca de oído? ¿De qué está hablando usted? Del bombo. ¡Cállate la boca! Sí, señor. ¿Cuándo terminará todo esto? Enseguidita, dentro de dos años. Alinearse. Alinearse, dicho. Usted, ¿por qué no cargó la bolsa? ¿Qué bolsa? La suya. Uy, tío, perdone, señor. Cargue la bolsa al hombro. Sí, señor. ¡File! Sí, señor. Acá no te piden nada, por favor. Lo abatatan a uno, lo abatatan. Izquierda, izquierda. Conversión derecha, marcha. ¡File! ¡File! Bueno, ahora van a entregar la ropa y se pondrán en uniforme de faena. Pero antes, van a pasar al baño. ¿Baño? A mí no me dijeron nada. ¿Por qué, conscripto? ¿No le gusta el agua? No, señor. Eh, sí, señor. Lo que pasa es que ya me bañé en casa antes de venir. Pues entonces, se baña dos veces. ¿Y no se reseca la piel? ¡Vaca! ¡Allá! Subo, oficial. Ordene, señor. Esta gente al rancho. Luego del baño a descansar, que mañana comenzaremos la fajina. Comprendido, señor. Ahora prepararse para marchar. ¡De cabeza al agua! Cuando el agua cae en mí, mi cuerpo entero comienza a temblar. Y para colmo hay que jabonarse, para la lara, el pelo, la cara y todo el cuerpo hasta la planta de los pies. Una flexión me vendrían bien. Nadie me mira y las puedo hacer. A ver si luego, Dios quiera, me pueda meter. ¡Lara! 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 El agua. Es fría. Como María, que allá en mi barrio yo la dejé. Cantemos, unidos. La patria será feliz. Cantemos, unidos. La patria será feliz. Agüita mía, que priestas. Agüita mía, que priestas. Un poco hubieran podido calentar. Y para colmo el suboficial. Siempre nos mira. Entonces, ordena, bajo la ducha que todo el mundo tiene que estar. ¡Cecarse! ¡Cecarse! ¡Querido! ¡Silencio! ¡Conscriptos! ¡Orderes! ¡Entrate! ¡Vamos! 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 En mi casa ni los perros comen esto. En mi casa ni los perros ni nosotros. Toma, no tengo hambre. Gracias, hermano. ¿Sabes una cosa? De repente se me ha despertado el apetito. Debe ser porque nunca he visto tanta comida junta. Después de humed intrusión militar, ¿lo saben que al toque de llamada se forma la carrera? Estamos cansados, suboficial. Todo el día haciendo ejercicio. ¡Mire que demacrado! ¡Cállese a boca! ¡Firme! Usted, entre a la fila. ¿Qué me está mirando? Disculpe, suboficial. No lo miraba. Pensaba. ¿En qué? En nada, suboficial. ¡Entre a la fila! Comprendido, suboficial. ¡Firme! Sobre el hombro. Derecha. De frente. ¡Vamos! No me pisen los dedos del talón, ¡eh! Hermanito. ¿Qué pasa? Te juro que puedo dormir sin música. Así que si es por mí, callate. ¿Que vos también me vas a mandar? A ver si no te hago salir de la cama. ¡Sí! 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 ¿Sí? ¿No dormí? ¿En qué estás pensando? En tantas cosas que se me ha hecho un lío bárbaro. Yo estoy contento porque mañana nos mandan a Puerto Belgrano. A la Independencia. Por fin le llamó la buena. ¿Y crees que pasaremos mejor allí? Pero no seas amargado. ¡Claro que sí! Por lo menos vamos a perder de vista al suboficial Martínez. Al care Palmito ese. Y la tiene conmigo. Me tomó de punto. Y a menos mal que no vamos, ¿no? Porque si no un día de esto agarro y hago un desástrico. ¡Concrito Roquete! ¡Para, pibe! Tienes dos horas de recargo por estar hablando durante la guardia. ¡Cállese la boca! ¿Qué hora no hablé? ¡Cállese! Y pensar que cuando era chico toda la ilusión de mi vida era que me pongan un traje de marinero. ¡Ah! ¡Otraera! ¿Se puede saber quién es el que anda haciendo tanto ruido? ¿Mmm? ¡No va! ¡Alto! ¡Venga allá! Todo en orden, Lucero. Sí, señor. Está toda la gente. Pasé el interlatación. Está bien. Que se preparen. Y para empezar, que se den un baño. Comprendido, señor. ¿Otro baño? ¿Pero esto qué? ¿La Armada o el Baniario Municipal? Qué le pasa, chinchorro. El agua es saludable. Cuanto más fría, mejor. Reactiva la circulación de la sangre. Endurece los músculos. Y es el mejor remedio para el refrión de los marineros novatos. Me parece que este también me va a dar leña. ¡Vive! Buenos días, María. Buen día, teniente. ¿Me permite acompañarla? ¿Cómo no? A veces, temo importunarla con mi compañía. Al contrario. Me resulta muy agradable. Estoy seguro que no tanto como a mí. Cada día su presencia me resulta más indispensable. Por favor, teniente. Si no se imagina una estricta pueblerina llena de obligaciones. Bueno, pero yo quisiera que... Qué lindo que es el mar. Con él yo siempre sueño. Quiero poder llegar a ser... Gritito el diario. Gritito el almirante. La-ra, 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 la-ra. Y ahora dentro de adiós, igual es tuyo y leo, quiero poder beso ardecer. ¡Ritito el diariero! ¡Ritito el diariero! ¡Claralala la 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 la! ¡Claralala la 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 la! ¡Qué lindo que es viajar! ¡Ser un gran navegante! ¡Yo quiero estudiar y ser! ¡Ser un gran almirante! Bueno señor teniente, aquí termina mi día de maestra y comienzan mis obligaciones en la confitería, horario de 12 a 24. No es mucho sacrificarse María. ¿Sacrificarme? No teniente. Es tanto lo que le debo a mi tía que no es ningún sacrificio para mí ayudarla en su negocio. Aunque me prive de algunas horas de descanso, diversiones y de complacerlo en prolongar estos pequeños paseos. Disculpe si mi insistencia le molesta. Oh no. Pero verla, oírla, disfrutar de su presencia es tan agradable que cada día se me hace más corto el trayecto entre la escuela y la confitería. Buen día, Dios señor. Gracias, conscripto grillito. Hasta mañana María. Estaré como siempre de guardia en la puerta de la escuela. Hasta mañana. Hasta mañana conscripto. Hasta mañana señor. Gracias. ¿Te gustaría ser como el teniente Garrido cuando crezcas? Yo voy a ser almirante. Aunque claro, primero tendré que ser teniente. Y primero que nada tienes que estudiar mucho para poder ingresar en la escuela naval. Nunca falto a la escuela nocturna. Y soy el primero en clase. Ya lo sé. Y te felicito. Señorita María, tengo miedo. ¿De qué grillito? De que le pase algo malo al abuelo. No pienses en eso. Vas a ver que todo sale bien y pronto lo tienes contigo. Mira, el domingo no voy a trabajar y nos vamos los dos juntos al parque de diversiones. Gracias señorita María. Yo la quiero mucho, ¿sabes? Mucho. Yo también a vos, querido. Mucho. Trabajá, Roquete. Que te puede ver su oficial. Tienes razón. Viste, Leo, ¿qué plato? Tienes razón. ¿Por qué hizo abandono de su puesto de trabajo con Cripto? Pensé que podía darle una mano a mi compañero, señor. ¿Su oficial? Señor. Sancione a este conscrito por haber abandonado su puesto de trabajo. Pero señor, lo hizo porque somos amigos nada más. Lo mismo a este otro, por hablar sin autorización. Uy, la ligue. Comprendido, señor. Lo siento, pero te lo tenés merecido por hacerte el quijote. Bueno, vamos a ver. Moverse. Cuidate de vuelo. Vamos, moverse. ¿Cómo anda su gente, Garrino? Bien, señor. Al principio les resulta un poco duro el ritmo de a bordo. No comprenden que es por su propio bien. Pero, después van entrando en caja. Sin aflojarles en ningún momento como es su costumbre, ¿no? Creo que mi sistema rinde, señor. Sí, gabe. Conmigo, Carrera Mar. Media vuelta. Cuervo a tierra. Subida al trato, Carrera Mar. Sentarse. Conmigo, Carrera Mar. Vea usted. Muchísimo gusto. Es eso. Media vuelta, Carrera Mar. Cuervo a tierra. Descanse, conscrito. Y vuelva a su trabajo. Comprendido, señor oficial. Y a mí que me aporta un rayo, ¿no? Haga frisiones de brazo, por hablar sin permiso. Uy, ay, ya. ¿Pero qué quieren en este barco? ¿Que juguemos al oficio a mudo? Cállese la boca. Y haga saltos de rana. Salte, 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 salte. Para allá, Carrera Mar. Cuerpo a tierra. Salto arriba. Media vuelta, Mar. Cuerpo a tierra. Salto arriba. Empezar. Paso vivo. Salto arriba. Salte. Paso vivo. Cuerpo a tierra. Ves tirarse, descansa. 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 Cuando deprima, hágalo más rápido. Comprendido, señor. No, 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 no. ¿Qué pasa? ¿Están cerruchando el barco? Dormí que ya han tocado silencio. Qué fajina teme, ¿eh? Y sin dejarnos bajar a tierra siquiera. Se hace difícil aguantar esto. Decímelo a mí que me tienen al trote. Decí que al suboficial lucero le tengo tomado el tiempo. Se hace el malo, pero es buen tipo, ¿eh? Yo al que no acabo de entender es al teniente Garrido. A ese no me lo nombré, que después sueño con él. Mañana, si Dios quiere, tenemos el primer franco. O sea, que linda farra lo vamos a hacer. ¿Y vos crees que en Punta Alta habrá donde divertirse? El lance hay que estirárselo, ¿eh? A ver, oye, móqueme. Cinco naranjas para unos chavales que se quieren emborrachar. Ya le he dicho, Jerónimo, que no me gustan los comentarios sobre la clientela. Disculpe usted, señora. Es que no fue con el genio. Yo en mi juventud. Ya sé. Pero los jóvenes de ahora pensamos de otra manera. Rápita. Esta sí que no me la esperaba. ¿Qué semana terminó, señora? ¿Una bebida fuerte, eh? Dos Coca-Cola con limón. ¿Dos Coca-Cola con limón? La mía que sea con pajita. Una que sea con pajita. Las cosas que hay que avanzar. Oye, se acabó la música. Che, eres una moneda. Dame tu mano y tómame bien fuerte. Llévame contigo hasta ese lugar. Juntos haremos un hermoso nido donde este verano podamos pasar. Y si te gusta mi trato, por toda la vida te puedes quedar. Sos la mujer más divina con quien soñé siempre pensarme casar. Hasta la luna parece más bella y las estrellas brillan mucho más. Es el motivo que estás a mi lado y todo lo hermoso parece mejor. Y si te gusta mi trato, por toda la vida te puedes quedar. Sos la mujer más divina con quien soñé siempre pensarme casar. Solo conmigo yo llevaré mi guitarra y te cantaré. Vamos pronto, mi amor. La noche pronto nos va a cubrir con su manto de la oscuridad. Mi ame y sonrí, amor. Solo conmigo yo llevaré mi guitarra y te cantaré. Vamos pronto, mi amor. La noche pronto nos va a cubrir con su manto de la oscuridad. Mírame y sonrí, amor. Dame tu mano y tómame bien fuerte. Llévame contigo hasta ese lugar. Juntos haremos un hermoso nido donde este verano podamos pasar. Y si te gusta mi trato, por toda la vida te puedes quedar. Sos la mujer más divina con quien soñé siempre pensarme casar. Otra Coca-Cola, doña. Pero cómo no, joven. Con doble pajita que estoy apurado. ¡Oh, pero qué divertido! Pero ¿por qué? ¿por qué? ¿Dónde aprendió a cantar? Yo soy de Santiago, ¿sabe? Tengo una estación de servicio en el camino. Y de tanto escuchar a los pájaros, se me ha pegado el vicio de cantar. A mí siempre me gustaron los pájaros y la música. A usted también, ¿no? Sueño con cantarle al mundo lo que llevo aquí dentro. Me gusta componer música. Curioso. ¿Qué? No sé nada de usted. Recién lo conozco. Sin embargo, estoy segura de que va a ser un gran músico. No se burle, por favor. No, no me burlo. Lo creo, sinceramente. Así que están las órdenes del suboficial Lucero. Sí, desde que llegué me tiene de hijo. Mire, nos queremos tanto que somos como de la familia. ¿Qué digo de la familia? Como chanchos somos. A mí me resulta muy simpático. ¿Quién, yo? No, el suboficial Lucero. Ah, menos mal. Es una reci estampa de marido. ¿No le parece? Ah, eso sí. Como pinta no va a encontrar otra en toda la armada. ¿Qué va a encontrar? Usted haría linda pareja con él. Me lo dice en serio. Que no traga ante cimiento. Está viniendo fuerte, ¿eh? Le confieso honestamente que yo también pienso que haría una linda pareja con Lucero. Pero desde que empecé a demostrarle mi simpatía, cada vez viene menos por aquí. No lo comprendo. Bueno, yo sí lo comprendo. Le causa gracia le diga que es muy bonita. Oh, no. Me divierte que todos los marineros crean un deber licenciar a las muchachas del lugar en que fondean. Aunque sea de recalada. Pienso que usted es muy, pero muy bonita. Y no lo tome como piropo de un marinero, sino como homenaje de un hombre de tierra adentro que recién empieza a asomarse al mar. Buenas noches, su oficial. ¿Una ginebrita? No, gracias. Voy a anclar en el mostrador. ¡Dichosos los ojos que lo ven, suboficial! ¡Tanto tiempo sin darse una vuelta por aquí! Salgo poco, señora. Por favor, señorita. Hasta que alguien no disponga, lo contrario. Disculpe. Es que a veces confundo torpedera con rastreador. ¿La torpedera soy yo? No, usted viene a ser un remolcador. Eso tiene gracia. Yo no te la veo. ¿Va a tomar algo, suboficial? Una ginebrita. Se la voy a servir yo con mis propias manos. Mirá vos qué metejón, ¿eh? A mí no me tomes el pelo, ¿eh? Por culpa de esa chata carbonera no vengo casi nunca aquí. A tu amigo Leo no le conviene anclar en esas aguas. Son peligrosas. Si lo agarra una ola de costado, no la riendo la ganancia. Hay que elevar anclas antes de que se venga la tormenta. ¿Qué tormenta? Yo sé lo que me digo. Aquí está su ginebra, suboficial. Convido yo. Gracias. Buenas noches. ¿Cómo? ¿Ya se va? Tengo que regresar a bordo enseguida. Misión secreta. ¡Qué lástima! Una vez que lo tenía a mi lado. Es inútil. Al suboficial siempre le toca cargar con la mapea. ¿Cómo? En el servicio. ¡Ah! Es una orden, conscripto. Comprendido, suboficial. Será hasta pronto, señorita. ¿Sabe una cosa? Recién me doy cuenta que no sé cómo se llama. María. Y yo, Leo. Vamos. Hasta pronto, Leo. Adiós. Vamos. ¿Dónde los llevo ahora? A bordo. Si todavía no son las once. No importa. Los he tomado bajo mi protección, pichones. Y espero que algún día lleguen a ser lo que soy yo. Lindo por venir, no se espera. Vamos. No voy nada, me quedo. Vos venís o te pondré o de un revés. Ah, por la buena, sí. Y a vos te conviene olvidarte de este lugar. ¿Por qué? Te podés topar con un torpedo que te haga saltar para arriba. A esta plaza la tienes sitiada al teniente Garrido y llevarla de perder. Así que vamos a bordo. Un momento. Falta el tapa melón. ¿Qué tapa melón? La gorra. Decime, pibe. ¿Vos sabés por qué estás... Usted es novato, ¿verdad? Novato. Me di cuenta de entrada. Todavía no sabe cuadrarse ante un superior. Hágalo de mí. Firme. Así está mejor. Conscripto. ¿Me permite una pregunta? Diga. ¿Cuál es su grado, señor? Almirante. A la pipeta. Un almirante. Todavía no tengo el diploma. Pero dice mi abuelo que me lo darán cuando sea grande. Si lo dice tu abuelo. Ahora es jubilado de la armada. Llegó a cabo nomás. Porque no pudo estudiar. Pero con las historias que sabe, uno nunca se aburre a su lado. Me imagino la de aventuras que tendrá para contarte. ¿Este puesto es de él? Sí. Quiere juntar plata para mis estudios, ¿sabes? Ya ni fuma para ahorrar. Tu abuelo debe ser un gran hombre. Me gustaría conocerlo. Ahora está en Buenos Aires. En el hospital naval. No van a operar de no sé qué. Lo siento, pibe. Ojalá vuelva pronto. Yo no tengo a nadie más que al abuelo. ¿Y si le pasará algo malo? No pensés tontería. Ya vas a ver que en un tiempito más y lo tenés a tu lado contándote sus aventuras de marino. Y yo voy a estudiar mucho para ser almirante. Así me gusta. ¿Vos sabés lo orgulloso que voy a estar yo de tener un amigo almirante? Porque nosotros vamos a ser amigos, ¿no? Ya lo somos. Yo me llamo Grisito. ¿Y vos? Leo. ¿Querés el diario? Te lo regalo. No, gracias. Lo que yo quiero saber es por qué está cerrada la confitería. No hablan hasta que llega del colegio la señorita María. Es maestra. ¿La conoces bien? Claro que sí. Yo la quiero mucho y ella a mí también. Me parece que los tres vamos a ser grandes amigos. Mire, ahí llega con el teniente Garrido. No. 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 ¡Grillito! ¡Pero qué casualidad! Ah, salgo a buscar una farmacia y tengo la suerte de encontrármela a usted. Hoy es mi día. ¿Se siente mal? Mal, mirándola a usted mejor que nunca. Le entendí que buscaba una farmacia. Ah, sí, 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 sí. A Roquete le duele mucho la cabeza y me pidió que le comprara una aspirina. ¿Y en la enfermería de abordo, no hay? No. Se habrán olvidado de renovar el stock. Qué raro. Bueno, la verdad es que era usted a quien buscaba. Me gustaría tanto volver a charlar con usted. De música, de pájaros. Me dijo que le gustaba, ¿no? Lo siento, Leo. Pero no me queda tiempo libre para paseos. Ni siquiera los domingos. Bueno. A veces algún domingo. ¿Este domingo, entonces? No, este domingo no. ¿Por qué no, grillito? Prometí a llevarme al parque de diversiones. ¿No es cierto? Cierto. ¿Y qué tiene? Sobra tiempo para todos. Después del paseo nos iremos los tres juntos al parque de diversiones. Nos vamos a divertir en grande. Y me dejan salir. Le voy a encender una vela a su oficial lucero para que no me toque guardia el domingo. Le voy a encender una vela a su oficial. Le voy a encender una vela a su oficial. Le voy a encender una vela a su oficial. Vienen, Franco, hasta las once de la noche. Pero recuerden bien. Hasta las once. Ni un minuto más. Comprendido, oficial. Comprendido. Viste, me dio un resultado lo de la vela. ¿Qué vela? ¡Vamos! No empujes, cara de palmito. ¡Ya! Venga, venga, venga. Venga, venga. Venga. la alegría, quiero saber de tus penas y ayudarte, dime si quieres mi amor y he de darte, pero llámame, llámame amor, 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 las veces que tú me quieras besar, las veces que tú a mí me quieras ver, dímelo, pero dímelo, las veces que tú no te sientas bien y tu confianza a alguien quieras dar, llámame, pero llámame, quiero que seas mi amiga, darte de mí la alegría, quiero saber de tus penas y ayudarte, dime si quieres mi amor y he de darte, pero llámame, llámame amor, 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 las veces que tú me quieras ver, que tú a mí me quieras ver, dímelo, pero dímelo, las veces que tú no te sientas bien y tu confianza a alguien quieras dar, llámame, pero llámame, pero llámame, mi amor. Y dejaría en sus compañeros un recuerdo suyo imborrable. ¿En mis compañeros solamente? Es tarde, Leo. Prometimos a Grisito llevarlo al parque de diversiones. Y a Roquete también, ¿eh? No sé, a Chamboy. Ya va a hecho la fantasma. Suboficial. Ordene, señor. Controle estrictamente la puntualidad en el regreso a bordo de los congritos con Franco. No estoy dispuesto a tolerar falta alguna que resienta la disciplina de a bordo. Comprendido, señor. Eso espero, suboficial. Lucero. Señor. Ese conscrito mármol. Sí, señor. ¿Cómo es su comportamiento? Excelente, señor. El mejor conscriptor. Educador y disciplinado como ninguno. ¿Tiene Franco hoy? Sí, señor. ¿Y está de vuelta ya? No son las once todavía, señor. Pero respondo por él. Y si me llega a fallar, yo mismo me encargo de ponerlo en línea. Más vale así, Lucero. Buenas noches. Buenas noches, señor. Buenas noches, señor. ¿Qué le preocupa a su oficial? Que Barrunto se avecina. Flor de temporal. ¿Qué? Las once. ¿Cómo? Las once. Son las once. Las once. Se me cayó el reloj. Hagan algo. Paren el vehículo. Detengan esto. La diversión. Paren la diversión. La papa, la papa. ¿Qué pasa? Las patrullas. Si son las de las once, los llevan seguro. Si preguntan por los otros, no nos vieron. No es lo que camina. Perdón a la lección sin creación. Son las once y un minuto. Te salvaste raspando. Disculpe, suboficial. Se me hizo algo tarde. ¿Estuviste en la confitería? Sí, suboficial. Supongo que también estaría Leo rondando la cajera. No, suboficial. Qué raro. Es que tampoco estaba la señorita María. Saza. Zafarrancho en puerta. Si el teniente se llega a enterar y sospecha lo que yo, va a estallar el polvorín. No entiendo, suboficial. Ni falta que te hace. Andalo más. No entiendo. Son. No entiendo. ¡Vamos! ¡Cállate! 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 Que había sido cobardón, ¿eh? ¡Cállate! ¡Vamos! ¡El cuñado de Drácula! ¡La patrulla! ¡Volemos! ¡Vamos! 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 Muchachos, ¿me podrían decir ahora, por favor? ¡Cállate! ¡Cirilo! Vos no sabés cuando nos piensan largar Qué mala suerte, ¿eh? Mira si justo teníamos que ligar al Teniente Garrido Qué tipo odioso para las ordenanzas, ¿eh? Leo ¿Qué te parece si le hablas al suboficial? Y a lo mejor quien te dice nos saca de aquí Leo ¡Ey, Leo! Ya la tengo ¿El qué tenés? La marcha ¿Qué marcha? La que me pidió María Ah, no, yo no quiero líos de polleras Y menos con la maestrita No seas pavote No es culpa de ella si estamos en el calabozo Pero si seguís haciéndote el Romeo con ella Te van a ser socio aquí Y yo no quiero acompañarte Cállate, lechuzón ¿En qué quedamos? ¿Pavote o lechuzón? Ya te lo dijo el suboficial Lucero A la maestrita la tiene sitiada el Teniente Y si te haces el vivo ¡Plimba! Te manda pique para toda la cosecha Ah, déjame en paz Yo sé lo que hago Está bien, yo te lo digo nada más Te felicito Metele rápido la letra, que ya hablé con el señor Segundo. Está encantado con la idea. La marcha de la Armada, compuesta por un marinero. Si le gusta, la va a hacer cantar por la dotación. Provincialo tenía que ser. De tierra adentro, como nosotras. Va, 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 va. En la Armada se sirve a la patria. Y la patria es una sola. Tierra adentro y en el mar. Porque nuestro mar también es patria. Bueno, y ahora, a trabajar. Vamos, arriba. Vamos, arriba, arriba. Levantarse. Ves, ya empezó la prepotencia. Camine, conscripto Roquete. No se puede dar confianza. ¿Cómo? No lo digo a este muchacho Leo. Últimamente no sé lo que le pasa. Bueno, ahora vamos a recordar un poco de nomenclatura artillera. Mirá la pavada que va a preguntar este. Silencio, que se me está levantando la presión. A ver usted, un paso al frente. Vamos a comenzar por el más duro. Ah, entonces, ¿qué habla el cirilo? Yo me retiro. Quédese ahí. A ver, conteste. ¿Qué es un cañón? Un cañón es un arma de fuego. Claro que no es un aeroplano. Ya lo sé. ¿Y si lo sabe, para qué me lo pregunta? ¡Ay, ya! Vamos a ver. ¿Usted sabe cómo se construye un cañón? Sí, su oficial. Se agarra un agujero largo. Se forra todo de fierro. Y en la parte de atrás se le pone una tapita para que no se escape el pólvoro. Decime, ¿vos sabés quién soy yo? Sí, soy su oficial. ¿Sabés que soy tu superior? Sí, soy su oficial. ¿Y vos pretendés cargarme a mí? Sí, soy su oficial. ¿Cómo? No, 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 soy su oficial. Una última pregunta. Vamos a ver. ¿Cómo se llama esta parte del cañón? La parte de abajo. Dígame inconsciente. ¿No le han enseñado que se llama la va... la... ¿La base? ¿La qué? Vamos. La va... la va... La violeta. ¿Qué violeta? La violeta la va... la va... ¡Basta! Entra a formación, salame. Antes quería tragar el cañón. ¿Para qué soplan, viejo? Después vienen los confundimientos. ¡Silencio! ¡Atención! ¡Vamos a continuar! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Dónde se pasó! ¡Dónde se pasó! ¡Dónde se pasó! ¡Así! ¡Dónde se pasó! ¡Dónde se pasó! ¡Sí! ¡Léo! ¡Léo! ¡Uy, ¡el pibe, zafarrancho en puerta! ¡Grillito! ¡Uf! Un poco más y me pierdo la salida del portaaviones ¿Para eso no la viniste? No, para despedirme de vos y de este ¡Este! ¡Tiene nombre! ¡Roquete! ¿No la viste la señorita María? No Pensé que vendría a despedirme A lo mejor todavía llega Chao, Grillito, hasta la vuelta Chao, te voy a estar esperando Si la ves a la señorita María, decile que la es tú ¿Qué le digo, Leo? Nada, Grillito No le digas nada ¡Ganamos nosotros! Le jugamos el bueno ¡Qué bueno si todavía no ganaron ningún partido! ¡Ganales! ¡Qué raro! Todos en orden Leo ¿A vos qué te pasa que estás retobado? Son cosas mías Y mías también Tenés que respetar al Teniente Guerrero Como él te respeta a vos ¿Y acaso me respeta? Con el respeto de superior a subordinado Es un oficial recto Severo en la disciplina Pero justo en el trato con sus hombres ¿Y por qué se interpone en mi camino entonces? ¿No serás vos quien se ha interpuesto entre María y el Teniente? Mira Te aconsejo que lo olvides, muchacho No me la vas a robar así nomás Antes hago una barbaridad Decime una cosa ¿Sabés manejar el hacha vos? ¿Por qué? Porque te veo en Ushuaia cortando arbolitos ¿Y a eso le llama trato justo su oficial? No es en el servicio Donde hay que adictarse las mujeres Sino en el propio corazón de ellas Mañana entraremos a Puerto Belgrano Y ya sabremos para dónde tira la correntada ¿A quién estás escribiendo vos? A mi mamá A ver esa carta Oiga, no seas prepotente Mandame unos pesos para rebuscármela en la cantina Estoy muerto de hambre Ayer encontré una cucaracha en la sopa Y usted cuando encuentra una cucaracha en la sopa Se lo cuenta a su mamita ¿Por qué? ¿Usted qué me aconseja? El buen conscrito cuando encuentra una cucaracha en la sopa Se cuadra Hace la veña Grita ¡Viva la patria! Y se traga la cucaracha ¿Ah, sí? Entonces me tengo que pasar toda la conscripción haciendo la veña Que ustedes mientras mejor los tratan, más se quejan Permiso, suboficial Serví como para un amigo Un poco de educación Primero los superiores ¿No ven? Siempre la prepotencia Ahora sirva la trope Serví más, che ¿O qué te creen que es esto? ¿Champán rosado? Este delicioso mate Es una de las cosas que el buen marinero debe agradecer a la patria A la patria que vela por su educación A la patria que... ¡Viva la patria! ¿Te has vuelto patriota de golpe vos? No su oficial Me traje otra cucaracha Ah ¡Ah! 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 ¡Vamos, Vivo! ¡Vivo! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Vamos! ¿Cómo? ¿Y este no ha oído todavía el toque de Diana? ¿Qué va a oír? A este hay que meter el clarín en la oreja para que se despierte. Ahora vas a ver. ¡Ah, bebé! ¡Ah, bebé! Eh, ¿qué pasa? ¿Zafarrancho de combate? Zafarrancho de patada, Saragán. ¿Otra vez durmiendo con los pantalones puestos? Señor, está bien que seamos conscritos, pero también somos ciudadanos, ¿sabes? Ah, ya sé. Ah, últimamente al final que... ¡Dime! No tengo lapicera. ¿Qué es eso? Un chiste. ¡Sasanza, sasanza! Dos horas de vagina por chistoso. Y bueno, uno a uno. En mis tiempos los conscritos... En su tiempo los conscritos eran más guiles que ahora. Otro chiste. Dos a uno. ¡Sasanza! Cuatro horas más de vagina por insolente. ¡Ay, qué lástima! ¡Patamos duado! A ver, basta de risita. No confundan tolerancia con blandura. Vamos. A cubierta. ¡Atención! Buenos días, señor. Buenos días, Lucero. ¿De quién es esta ropa tan sucia? De este conscrito, señor. Anote dos horas de vagina por falta de limpieza. ¿Me dijo cuatro horas, señor? No, dijo dos. No que dijo dos, señor. Déjenle las cuatro. Por aclarar sin causa y sin permiso. Comprendido, señor. Yo sí que ando con mala suerte, ¿eh? Mira si me tenía que elegir justo a mí. Nada menos que a mí. ¿Quién te manda a ser tan mugriento? Yo no soy mugriento, señor. Lo que pasa es que no me vino el lavadero. Es un prepotente. ¿Quién? El teniente Garrido. Ya te dije que es un oficial recto y nada más. No lo defienda su oficial. Es un prepotente. Mira, el primer deber mío es hacer respetar a mis superiores. Pero con ustedes, los novatos, soy blando porque comprendo que no conocen la vida. Ah, ¿y esta es la verdadera vida? Claro que sí. Esta es la vida del mar, de la disciplina, del aire fuerte y del ejercicio violento. Aquí se hacen los hombres. Aquí se hacen los hombres y el reumatismo. ¿Qué estás rezongando vos? Trabajé, cállate. Está bien, está bien. Pero tenga mucho cuidado, su oficial. ¿Cómo dice Coscrito? ¿Que tenga cuidado de qué? De acercarse demasiado porque el trabajo es contagioso y en una de esas puede fatigarse. ¿Qué es lo que está diciendo, Coscrito? Estaba diciendo que... ¡Cállese! ¡Ufa! No me falte respeto. Nadie le está faltando respeto. ¡Cállese y trabaje! Está bien, señor. ¿De lo que hace, pedazo de torpe? Lo que me ordenó, señor. ¿Qué hace? ¡Dame el cepillo! Si lo hace, señor. ¡Frey, daros! ¡Uy! ¡Ay, me la di! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Uy, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Qué pasa, suboficial? Maniobra equivocada, señor. ¿Usted por qué no trabaja con Coscrito? No me siento bien, señor. Preséntese a la revista médica a las nueve. No es salud lo que me falta. Ni fuerza para defender mis derechos. Suboficial. ¿Qué es eso, Coscrito? Adopte la correcta posición militar y salude al señor teniente como corresponde. Ha sido involuntario, señor. Esto no volverá a repetirse. Bien. Haré de cuenta por esta vez que no ha pasado nada. Qué bonito, ¿no? Te salvaste porque el teniente no quiere jugarse su carrera por un asunto de polleras y evita tener que proceder con vos. Pero no lo andés buscando. Te lo aconsejo amistosamente. Está bien. A bordo es mi superior. Pero en tierra somos iguales y las cosas van a ser diferentes. Aquí, en tierra, esto es superior. No lo olvides. Si no, querés pasar un mal rato. Pero a este leo viejo le está fallando el embriague. Es inútil. Las polleras no enloquecen a uno. ¡Ah! 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 ¡Leo! ¡Leo! ¡Grillito! ¡Grillito! ¡Qué alegría de verte! ¿El abuelo? Sí. Lo siento, Grillito. De veras lo siento. Vamos, Grillito. Vamos. Hay que ser valiente. Secate esa lágrima. ¿Qué van a decir si te ven? A un almirante le queda mal que lo vean llorar. Yo ya no voy a ser almirante. ¿Por qué no? Si no está el abuelo, ¿para qué? Él va a estar siempre con vos, en tu recuerdo. Y allá arriba en el cielo, se sentirá orgulloso de tener un nieto almirante. ¿Y cómo voy a ser para estudiar, Leo? Yo te voy a ayudar. Seremos como dos hermanos. ¿Te parece bien? Claro que sí. Cuando termine la conscripción, te llevaré conmigo. Te ayudaré para que estudies y te contaré historias de marinos como lo hacía el abuelo. ¿Y vos también sabés? Claro que sí. Mirá, me acuerdo de una que creo que te va a gustar. En esos días, había salido a navegar la flota. Y el mar, de puro manso, parecía un lago. Sobre el agua, como un nido flotante de pájaros sin pluma, se deslizaba el portaaviones. Y en sus entrañas de acero, cumplíamos con nuestro deber para la patria, argentinos de todas las provincias. El trabajo era duro, ¿sabés? Fagina y más fagina. Escuchar y obedecer. Siempre obedecer. Y a veces nos preguntábamos, ¿para qué todo esto? Hasta que una noche, cuando estábamos comiendo, una orden resonó en los parlantes. ¡Zafarrancho! ¡Zafarrancho de combate! Había que luchar. No sabíamos contra quién, pero había que luchar. Estaba en peligro la patria y nosotros teníamos que defenderla. Comprendimos entonces el porqué del duro entrenamiento y la rígida disciplina. Cada uno en su puesto sabía cómo enfrentar al enemigo. Los primeros en descubrir al enemigo oculto fueron los submarinos. Los aviones partían y volvían del portaaviones. Y los antiaéreos barrían el cielo con sus balas. Una lluvia de fuego y metralla caía por todas partes. La lluvia de fuego y metralla caía por todas partes. El enemigo nos atacaba desde la playa. Y para desalojarlo, se lanzó al ataque la infantería de marina. La lluvia de fuego y metralla caía por todas partes. enemigo. Se defendía como tigre acorralado y con uno de sus zarpazos desató un incendio gordo. Pero no te asustes, Grisito, porque en verdad, gracias a Dios, no era la guerra. Solamente un simulacro, parte de las maniobras, para demostrar que sabemos y podemos defendernos. Y cuando renació la calma, nos sentimos transformados. Éramos parte de la marina y estábamos orgullosos de serlo. La imagen del almirante don Guillermo Brown se hizo presente en nuestros recuerdos. Y como final de la historia, te diré que pienso que los marinos nunca se quedarán sin abuelo, porque el almirante Brown, fabricante de glorias, es y será siempre el abuelo de todos los marinos argentinos. Y también será el tuyo, Grisito. ¿Te gustó? Sí, gracias, Leo. No tenés nada que agradecerme. Ya vas a ver, te contaré muchas más. Qué largas me han parecido estas maniobras, suboficial. Dos meses sin verlo. Y a mí que me parecieron tan cortas. Porque usted no tiene corazón. Malito. Oh, ahora que me acuerdo, le reservé una ginebra especial. Le voy a servir una copita. No, no se moleste. No, si no es molestia, ¿no? Mi Dios, es más fea que un golpe de mar. Digo yo, su oficial, ¿usted qué le da a las mujeres? Porque como ligador es ligador, ¿eh? Mira, el que se va a ligar flor de sopapos y me seguís cargando, sos vos. Está bien, su oficial, no se le puede hacer un chiste. Ahora no estoy para chistes. Si llega Leo y se topa con el teniente, puede pasar cualquier cosa. Ah, sí, entonces yo me voy. Vos te quedás. No, señor, porque después que la liga soy yo. Un buen marino no abandona jamás su puesto en el combate. Levante la vista, aunque la nave se vaya a fondo. Guarda, torpedo por la popa. Nectuno servido por Diana Cazadora. ¿Lo que es estar acomodado? Yo no quiero ser un obstáculo para su felicidad, María. Ordenme que deje de verla y me apartaré para siempre de su camino. No, teniente. ¿No qué? No quiero que se aleje de mí. Necesito de su amistad y de su afecto. Entonces no le voy a ceder terreno a nadie, sea quien sea. Pero tampoco quiero que comprometa su carrera por mí. Hablaré con Leo y le haré comprender que todo ha sido mal entendido. ¿Otra copita? Bueno, lo que la pinta es, oficial. Sars, torpedo en el tubo. ¿Qué pasa? Se viene la tormenta. Te lo ruego, teniente. Déjeme a solas con él. Hágalo por mí. Sé la clase de carga que traes en la bodega. Si la dejas estallar, te van a tener que juntar en pedacitos. Vamos. Déjeme. Aquí no estamos a bordo, teniente. Deje paso, conscripto. Yo la quiero más que usted y no voy a... Deje paso, le digo. Pero se va a ir todavía. ¿Qué va a hacer, señor? Su oficial. Lleve a este hombre a bordo y encierre a él en el calabozo. Comprendido, señor. El teniente Garrido lo acusa de insubordinación. ¿Tiene algo que decir en su descargo? Nada, señor. ¿Cuáles han sido los móviles de su acto? Ninguno, señor. Bien. Esto dará lugar a un sumario. Y una vez ante el Consejo de Guerra, usted será más explícito con su defensor. No pienso nombrar defensor, señor Segundo. Usted sabrá lo que hace. Vaya nomás. Pobre Leo. Yo traté de salvarlo, ¿sabes? Le preguntaron si yo lo había visto enfrentarse con el teniente. Vos no le habrás dicho que sí, ¿no? ¿Qué te crees que soy un alcaucil? Yo lo único que le dije es que le dio un empujón bárbaro, nada más. No lo voy a perjudicar al pobre muchacho. Entonces, señor Segundo, ¿no habrá un poco de clemencia para ese pobre muchacho? Yo no puedo hacer nada. El código es inexorable y además él no se defendió. ¿Por qué es un muchachón inconsciente que no quiere comprometer a la que parece ser su primer amor? Hablaré con el teniente Garrido antes que se inicie el sumario. Y si él acepta levantarle el castigo. Pero lo dudo. La falta ha sido gravísima. Señor, hace 20 años que lo conozco. Es verdad que siempre he viajado bajo sus órdenes y nunca le he pedido un favor. Esta vez le suplico. Hable con el teniente Garrido. Bien. Lo haré, Lucero. Aunque comprometa mi autoridad. Gracias, señor. Vaya nomás, Lucero. Entrego la guardia en presencia del cabo de cuarto y con las siguientes consignas. El preso no puede hablar con nadie y cada dos horas será sacado a cubierta a tomar aire. Y con las consignas generales de custodia. Queda apostado. No me tocaba guardia de noche. Silencio. De hecho, cambié a la guardia en el detalle porque tengo que conversar con Leo. Es rico tipo es usted. No me conviene que otro me vea conversando con él. Está incomunicado. Pero ¿para qué tantas precauciones? ¿Acaso se piensa fugar? No, hombre. Son formulismos de la disciplina. Ah, yo creí que era en serio. ¿Qué es eso? ¿Qué se ha creído? ¿Acaso no estamos entre amigos? Firme. A ver si pasa un oficial y... Está muy bien. Si hay que jugar en serio, vamos a hacerlo en serio. Voy a hablar con Leo. ¡Alto! No puede hablar con el preso. Yo soy el cabo de cuarto. Estúpido. Aunque sea el cabo quinto estúpido, la consigna es la consigna. Déjame pasar. Y vigila afuera. A ver si viene algún oficial. Escúcheme una situación, don Lucero. Pero no la quiere entender que la guardia es la guardia, che. Ah, yo no juego más. Leo. ¿Sobrío? Tomá. Unas niñas de María para vos. Ojalá sean para tu bien. Confundí por amor lo que era simpatía, amistad de María por mí. Me he portado como un chiquilín. Como un chiquilín, no. Como un pavote pretencioso y lleno de orgullo y... Disculpame. Te he tomado ley y por eso no sé lo que dijo. Gracias, su oficial. Le agradezco mucho su amistad. Me va a ayudar a soportar el castigo que merezco. Orden del comandante en jefe de la flota de mar número 22 barra 66. Objeto sol barra entrega de premios. Visto los resultados obtenidos en las operaciones realizadas durante el transcurso del presente año naval, el comandante en jefe de la flota de mar dispone. Primero, felicitar a la plana mayor y dotación del portaaviones ARA Independencia por su eficiencia y alto espíritu combativo puesto de manifiesto. Segundo, hacer acreedor al premio especial de tiro al teniente de navío, don Luis Garrido, en su carácter de jefe de la batería antiaérea. Tercero, hacer acreedor al premio a la mejor dotación antiaérea a la correspondiente al montaje número 3. Puerto Belgrano, 26 de octubre. Firmado, Eduardo Martín Paz, contra almirante, comandante en jefe. Permiso, señor segundo comandante. Teniente de navío, Luis Garrido. Ordenes, señor. Felicitaciones, teniente. Garrido, tengo especial interés que sea el suboficial Lucero quien le entregue este premio al conscripto mármol. Comprendido, señor. Salen de formación y se presentan al señor segundo comandante, jefe de pieza, cabo primero artillero Ángel Alarcón. ¿Y esto? El premio que ha correspondido a la batería. Mi marcha es su oficial. Están cantando mi marcha. Ya no es tuya, es de la Armada, de todos esos muchachos que la están cantando y la llevarán para siempre en sus corazones. Siente mucha llana de la Armada, que lejos de amor y hogar, guarda la intención del patio mar. No está todo perdido, muchachos. El segundo me ha prometido hablar con el teniente. Y por mi parte, tengo lista una bomba de profundidad que no me va a falsar. Parte para el señor segundo comandante. Adelante. Permiso, señor segundo comandante. Suboficial Lucero. Pase. Adelantándome a su aprobación, señor, traje a bordo a la única persona capaz de connober al teniente Garrido. ¿Quién es? María Fuentes. ¿La causa del disidente? Sí, señor. Está afligidísimo. Y si le habla el teniente Garrido como me habla a mí, seguro que lo convence. Su idea no me parece que resulte. Pero, en fin, cuente con mi aprobación. Y le deseo buena suerte. Gracias, señor. Muchas gracias. ¡Sáquate la boca de ese dedo! ¡El dedo de la boca! ¡Ahí viene el teniente! ¡Me llevo a Grisito! ¡No, yo quiero verlo a Leo! ¡No, no, no! Ya lo vas a ver. Usted a bordo, María. ¿Cómo pudo? Me dio permiso el segundo comandante para subir. Tengo que hablar con usted, teniente. ¿Usted es ecoscripto? Sí. Y le ruego que me escuche. ¡Yo quiero ver a Leo! ¡Ah, ya! Mirá, quedate quieto. Te cuelgo de la grúa, ¿querés? ¡Yo quiero ver a Leo! ¡Yo quiero ver a Leo! Eso es imposible, María. No le pido nada imposible ni deshonroso. Un poco de piedad, nada más. Pero ese hombre es mi enemigo. Es su subordinado. ¡Me ha puesto la mano encima! Por mi causa. Usted no es culpable, María. Sí, lo soy. Sin darme cuenta al ente en su corazón esperanzas. Ilusiones que han provocado todo esto y... que me hacen sentir muy desdichada. Lucero. Sí, señor. Ya sé. ¿Qué sabe? Lo que usted me iba a ordenar. Que sacara el coquito mármol del calamoso. ¿Cómo sabía que yo iba...? Yo conozco a mis jefes y usted no me podía fallar. Le he hablado al señor segundo y ahora lo traigo. Gracias. Muchas gracias. No tiene por qué agradecérmelo. Leo es mi hermano y me va a llevar con él. ¿A dónde te va a llevar? A Santiago. Y cuando sea grande voy a ir a la escuela naval. Y yo voy a ser tu subo oficial. ¡Sasa, Sasa! ¡Sasa, Sasa, Sasa! Vamos. A pedido de la señorita María, voy a retirar la sanción contra usted Gracias, señor Y si me permite, quiero decirle algo Diga He sido un irresponsable cegado por el orgullo que me impidió conocerlo a usted cabalmente ¿Entonces? Entonces, le pido disculpas por haberlo comprometido con mis desplantes de muchachón sonso y vanidoso Eso está bien, entre otras razones, porque siempre duele decirlo ¿Verdad? Ya no, señor Y si me permite otra cosa Díganos más Le ruego acepten mi amistad, si para usted vale algo Su mano conscrito Gracias, señor Así hablan los marinos de ley Discúlpeme por todo esto, Leo Le deseo que sea muy feliz, María Gracias, Leo Yo también se lo deseo a usted Y estoy segura de que lo será Los que llevan la música en el alma siempre son felices Por ahora, la música es lo único que tengo Y me tenés a mí, Leo Es cierto, Brillito Te tengo a vos y a la música ¿Qué más se puede desear? Uy, Dios, su oficial está llorando ¿Llorando quién? ¿No ve que me ha entrado una tierrita en el ojo? Uy, tierrita a bordo A ver si me hace baldear la cubierta ahora ¿Qué es eso? Suena el clarín, manda a avisar Sube orgulloso el azul pabellón Y una emoción Yo sé llorar Y al entonar esta canción Que es la canción de la gente de mar Quiero expresar Esa emoción Valiente muchachada de la hermana Que lejos de amor y hogar Guarda la extensión del patrio mar La furia de los vientos desatadas No doble cara jamás A tu corazón mía más Y nadie aliar Y mal a verón Esa emoción Esa emoción Esa emoción Si queda amor Con un patrio marinero Y le doy una voz al balón Al pie de un cañón Valiente muchachada de la hermana Que lejos de amor y hogar Guarda la extensión del patrio mar La furia de los vientos desatadas No doble cara jamás A tu corazón mía más Y nadie aliar La furia de los vientos desatadas No doble cara jamás Y nadie aliar Valiente muchachada de la hermana Que lejos de amor y hogar Guarda la extensión del patrio mar Arreglar La furia de los vientos desatadas No doble cara jamás La furia de los vientos desatadas La furia de los vientos desatadas Y nadie aliar No doble cara jamás La furia de los vientos desatadas Gracias por ver el video.